Hoy vamos a enfocarnos a trabajar nuestros brazos, así de fácil. Entonces vamos a colocar nuestra liga de resistencia. Si es que ya tienes una, por favor, úsala. No la dejes en el rincón del cuarto, utilízala porque te va a hacer muchísimo bien. Colocando los pies en el centro según el grosor de la liga. Y vamos a trabajar primero los hombros. Vamos a ir uno por uno arriba. Recuerda que tienes que mantener tu abdomen bien firme, tu espalda derecha, tus hombros alineados hacia atrás. Y siempre mantener una buena postura. Podemos trabajar unilateral o podemos trabajar también los dos. Si tú tienes más fuerza, puedes hacerlo subiendo ambos brazos hacia arriba. Pero recuerda que es importante que tienes que sentir el ejercicio. ¿Cantidad de repeticiones sin trabajo con vidas? Pues depende. Puedes hacer 20. El otro ejercicio es el bíceps. Para el bíceps podemos ponerle esta alternativa de colocar los dos amarres en una mano y hacer el curl. Por un lado, sintiendo el ejercicio siempre, recuerda, la mano va hacia el hombro y luego se separa. Y que tiene que ser flexión y que tiene que ser extensión también. Ahí te estoy dando esta alternativa de trabajo de un solo lado. Cuando quieres cargar más resistencia, la liga es tan versátil que la pones doble y ya está. Así nunca te quedarás en tus entrenamientos y siempre irás avanzando en ellos. Vamos a hacer ahora el trabajo para los tríceps. Y para los tríceps me gusta mucho esta combinación que es colocando una pierna adelante, la otra queda atrás, acorto la liga. Recuerda que acá el movimiento va a ser no arriba del cuerpo, sino a la mitad de tu cuerpo. Y desde esta posición llevando el codo. En esta posición ahí arriba voy a llevar el brazo hacia atrás. Mira por favor que el codo nunca baja, se está quedando arriba. Es importante porque hay personas que lo bajan, que balancean el brazo y ya el ejercicio pierde, pierde técnica. Cambié de pierna, pongo una pierna adelante, la otra atrás, estabilizo, espalda recta, codo arriba y me preocupo de jalar. Ahí nos quedamos. Cantidad de repeticiones, como te dije, de 20 para arriba. Cantidad de series, hagamos 4.